La operativa donde ganamos más de mil dólares comprando y vendiendo acciones con el broker LiveSpeed Cuentas Real. Comenzamos, ticker HCDI. Comenzamos. Este es mi watchlist, mi lista de seguimiento, estas son las acciones que estoy viendo. Este video es del jueves 11 de mayo del 2023. El video está en calidad 4K. Voy a adelantar el video. El video original dura una hora. Ya, acá puedes ver que ya he comprado 100 acciones, ticker HCDI a 9.01 con un capital invertido de 900 dólares. También tengo una posición del ticker SBFM. Voy a adelantar el video. Puedes ver que el ticker está subiendo en la apertura. Puedes ver como en la apertura el ticker ha ido subiendo, una bajada brutal. Me he quedado atrapado en la posición, honestamente con un negativo de 500 dólares. Estamos ahí haciendo el seguimiento. Puedes ver que ya empieza a entrarse un lateral. Ahí ya inyectan liquidez en el mercado, ingresan órdenes y hace que el precio suba. Honestamente en esta transacción tuve que hacer subir la acción con mi capital. Es una estrategia que está aplicada en este video específicamente y en los cursos de la página web del Combo 1. Ya, entonces en este punto puedes ver que estoy ya con una ganancia de 1.000 dólares. Aquí estoy con 900 dólares, 1.000 dólares de ganancia. Tengo una posición ya de 1.000 acciones, ticker HCDI al precio al que hemos comprado desde 8.36. Estábamos ganando 90 centavos por acción con un capital invertido de 8.355 dólares. 1.000 shares, 1.000 acciones, cuenta Real Broker Life Speed. Ahí estoy. Ahí puse mi orden de venta. Perdón, quiero que veas. Aquí ya tengo mi orden de venta al precio de 9.54. Pongo mi orden de venta. Esto fue a las 10 y 24, ticker HCDI. 1.000 acciones, DUTADGA. Aquí está mi ACONTID Pack. Broker Life Speed. Esto fue el jueves 11 de mayo y se va a ejecutar. Atentos. Aquí está mi orden. Boom. Y así fue como ganamos 1.185 dólares. Después de la pérdida de 22 dólares, ganamos 1.163 dólares. Fue una operativa muy buena, honestamente, llena de aprendizaje, cuenta Real Broker Life Speed. Y este es el resumen. Espero que te haya sido de mucha utilidad. En este caso tuve que esperar una hora para ganar 1.163 dólares. 1.000 dólares para una hora me parece muy bien. Bien, este video completo está en nuestra página web para nuestros estudiantes que toman los cursos de la página web. Y puedes ver que ahora el precio ya va a empezar a bajar, va a empezar a subir, ya nos interesa. Puedes ver cómo el precio ha bajado. Vendimos a tiempo. Eber, ¿cómo supiste que el precio se iba con todo hacia abajo? La experiencia, la experiencia y tener un buen Broker como es en este caso Life Speed que me brinda el Level 2 o Nivel 2. Traders, así fue como cerramos. Más 1.163 dólares cuentas real. Ganancias reales con el Broker Life Speed Ticker HCDI. Nos vemos en el siguiente video. Si este video es útil o de aprendizaje, deja un me gusta, comparte este video, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!